La última ya del seminario es otro caso práctico, el del Solar Decathlon, la experiencia práctica del Solar Decathlon, que nos va a contar Sergio Vega, que es un doctor arquitecto, profesor, investigador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, del grupo, perdona, Tise. Tise. Le paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al Instituto por invitarme una vez más a compartir con vosotros un proyecto especialmente interesante, que es el de Solar Decathlon Europe. Si os parece bien, voy a hacer una pequeña introducción de lo que hay detrás del Solar Decathlon, el origen, los objetivos que tiene. También daré unas pinceladas descriptivas así un poco generales sobre alguna de las soluciones técnicas que tienen que ver con las estrategias bioclimáticas, tecnologías y estrategias de mejora de la eficiencia energética y del aprovechamiento solar, la integración fotovoltaica, iluminación natural y algún otro comentario. Y luego terminaré un poco haciendo balance de lo que ha significado el Solar Decathlon y lo que es el futuro, con el Solar Decathlon y el nuevo programa, que es el European Energy Endeavor. El origen de todo esto, como podéis imaginar, tiene que ver con el mundo un poco loco en el que vivimos, que supone un incremento incensante de población, de consumo de energía, de contaminación y una situación que realmente no es sostenible a largo plazo. La respuesta que se ha dado un poco internacionalmente tiene que ver con el movimiento del desarrollo sostenible que se articula en torno a los pilares del desarrollo sostenible que se definió en Johannesburgo en el 2002 sobre desarrollar la cultura en un entorno económico sostenible, con la protección medioambiental y desarrollo social y, de alguna forma, dar una respuesta global. En este reto que tenemos un poco todos y que sigue, digamos, año a año siendo el reto pendiente, pues la edificación juega un papel muy importante. La edificación representa prácticamente el 40% del consumo energético, del orden del 40% del uso de recursos y materias primas y supone una gran cantidad de consumos de agua, de productos químicos, de residuos, etc. Y, por lo tanto, es importante que todos nos concienciemos sobre esto. Y esto es un poco lo que hay detrás del Solar Decathlon. Lo que ha buscado es promover desarrollo de soluciones técnicas que hagan más eficientes las viviendas y hasta el punto de que sean totalmente autosuficientes alimentadas con energía solar. La Universidad Politécnica de Madrid, como sabéis, está bastante comprometida con todos estos temas y participó en tres ediciones de la competición en Estados Unidos. En el 2005 con la Magic Boss, en el 2007 con la Casa Solar y en el 2009 con la Black and White House. La competición, como he comentado, lo desarrollan los americanos, en principio, en el Departamento de Energía Americano, para promover, para democratizar, digamos, la energía solar y su incorporación a las viviendas, de forma que se abarate la tecnología y pueda llegar a ser una realidad casas que sean autosuficientes energéticamente. Es una competición para universidades en la cual desarrollan prototipos de alta eficiencia energética y se exponen en la fase final de la competición, que dura dos años. En la fase final se monta lo que se llama la Villa Solar y las casas tienen que pasar diez pruebas diferentes. De ahí lo del Decathlon. De la participación de la Politécnica en el 2007, uno de los resultados interesantes es que se promovió un acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno americano, en virtud del cual España organizaría dos ediciones de la competición en Europa, que es lo que se ha venido a llamar el Solar Decathlon Euro. El Gobierno español encomienda a la Universidad Politécnica de Madrid que desarrolle la competición en nombre del Gobierno de España y se organizaron desde la Politécnica, con el apoyo y la financiación del Ministerio de Vivienda y luego Ministerio de Fomento, dos ediciones de la competición en el 2010 y en el 2012. Cuando empezamos a trabajar nos definimos unos objetivos concretos, objetivos que tenían que ver con promover la innovación, generar conocimiento de cómo hacer edificios más eficientes, más sostenibles y transferir este conocimiento a la industria y a los profesionales para que lo pudiesen aplicar. Un segundo gran objetivo era aprovechar el potencial de comunicación y el interés social que tenía el proyecto para sensibilizar a la gente. Realmente, uno de los grandes retos que tenemos es que todos estemos sensibilizados porque tiene un potencial de ahorro casi mucho mayor que el hecho de que el edificio sea más o menos eficiente. Y el tercer gran objetivo que nos planteamos fue el de dar o dejar un legado que sea aprovechable, que no quedase solamente en la competición que dura diez días, sino que el conocimiento generado pues realmente se pudiese difundir y trasladar a los profesionales para que lo puedan ir aplicando. Se hicieron tres ediciones en Europa. La primera fue en el 2010, en el entorno del río Manzanares, en frente al Palacio Real. Aquí tenéis un poco la imagen de la Villa Solar. Asociado a esta edición del 2010, se generó un proyecto europeo, que es el TenAction, en el que con siete socios se realizaron muchas actividades de diseminación y de sensibilización social en doce países europeos. Y muchas de las actividades que se hacían en el solar de Cazalón pues realmente estaban desarrolladas bajo el paraguas del proyecto TenAction. En el 2012 se hizo una nueva edición aquí en Madrid, que fueron las dos ediciones que organizó España, en la Casa de la Compu, un poquito más arriba de donde se había celebrado la primera edición. Y en el 2014 se hizo la última edición que se ha celebrado hasta el momento en Europa y se organizó en Versalles, en Francia, en una competición que fue también muy vistosa y muy interesante. Además de las competiciones, las tres ediciones que ha habido en Europa, pues han habido otras nueve competiciones ya, siete en Estados Unidos, cinco en Washington y dos en California, y ha habido una edición celebrada ya en China y una edición en Colombia. Y hay muchas más en marcha, hay dos ediciones previstas para Dubái, para el 2018 y 2020, otra edición en China, otra edición en Latinoamérica, previsiblemente en Colombia nuevamente, y esperemos que seamos capaces de hacer más ediciones también en Europa. Para entender un poco la idea de la competición, la competición tiene diez pruebas que de alguna forma reflejan lo que se pretende con la competición. Pruebas que tienen que ver con lo que es el funcionamiento de la casa y las condiciones de confort, con la eficiencia energética del edificio, con soporte eléctrico y sin soporte eléctrico, es decir, con comportamiento pasivo completo, balance energético-eléctrico, arquitectura, ingeniería, construcción, dos pruebas nuevas que no tienen los americanos, como es la de innovación y la de sostenibilidad, y unas pruebas que tienen que ver con comunicación y sensibilización social y otra prueba que tiene que ver con industrialización, viabilidad del mercado y, en la última edición, transporte o movilidad sostenible. Bueno, el resultado de esta competición, sobre todo en Europa, donde se ha promocionado específicamente la innovación, en Estados Unidos se ha apostado más por el affordability, que llaman, el hacer casas más baratas, más económicas, aquí, digamos, eso se valoraba, pero también se premiaba el innovar, el buscar nuevas soluciones técnicas, el desarrollo de las competiciones en Europa ha dado lugar a un catálogo amplio de todo tipo de soluciones técnicas y de innovaciones muy interesantes que han resultado, pues luego en patentes y en nuevas estrategias que puedan ser interesantes. Claro, el ponerse a describir esto no es sencillo con el mínimo tiempo que hay, pero voy a dar unas pinceladas gruesas de algunas de las tecnologías que se han ido desarrollando, así, de forma muy rápida, muy descriptiva, y que se han ido contando y exponiendo en múltiples ferias y en múltiples exposiciones por todos los países de Europa. Aquí tenéis algunas de las maquetas que se han ido exponiendo por ahí. En cuanto a estrategias bioclimáticas, realmente se han utilizado bastantes, desde, por ejemplo, la Magic Boss utilizaba geles de cambio de fase para aprovechar el efecto invernadero, o un patio retráctil móvil que permitía adecuar el coeficiente de forma del edificio en función de la temporada del año que estuviésemos, o soluciones en las que se van con sistemas de doble piel más traslúcidas, más abiertas, y otras interiores más aisladas, con sistemas, modelos que han ido más por la línea del Passive House, mucho más aislamiento, con algunas casas, por ejemplo, la de Finlandia, que tenía hasta veintitantos centímetros de aislamiento térmico, soluciones que utilizan, por ejemplo, sistemas evaporativos, con enfriamientos basados en la tecnología del botijo, por ejemplo, la casa del Urcomante de Valladolid, o sistemas de bombas de calor con apoyos geotérmicos, con tratamientos un poco singulares en cuanto a aguas grises, con lombrices, etc. Sistemas, por ejemplo, de enfriamiento evaporativo a través de láminas de agua, pues se han utilizado en bastantes casas. Sistemas más tecnológicos de vidrios con aislamientos y con gases inertes dobles y triples. Sistemas más innovadores pensando en construir ciudad más que edificios o viviendas unifamiliares, que el objetivo nunca fue construir viviendas unifamiliares, aunque es el objeto más sencillo de mover y poder competir. Pero hay soluciones, como esta, por ejemplo, de Canopea, que ganó el 2012, que están pensadas para construir ciudad, ciudad más eficiente y sostenible, con elementos y espacios ganados al edificio, que permiten, además, una utilización más socializada del edificio. Soluciones, por ejemplo, con paneles de policarbonato, rellenos de aerogeles o de geles de cambio de fase, fachadas que se adaptan un poco a las condiciones climáticas y luminosas, dobles pieles, por ejemplo, con estrategias de funcionamiento de dobles pieles inteligentes para mejorar la eficiencia de los edificios. Esta es la Casa Solar del 2007, de la UPM, que incorporaba, además del sistema de doble piel, pues un sistema de paneles solares móviles que permitían picos de potencia adicional cuando se requería. O soluciones, por ejemplo, para mejorar el aprovechamiento solar. La Casa de la Politécnica del 2009, que tenía una cubierta con un seguidor solar, que se podía accionar automáticamente o manualmente y que seguía, digamos, la trayectoria solar, tanto con la cubierta como con la fachada, que tenía unas aletas que se iban desplegando para un mejor aprovechamiento del sol. Algunas soluciones han sido innovadoras en cuanto a que incorporan, por ejemplo, sistemas de concentración térmica, calentando en el foco aceite a muy alta temperatura, que se utilizaba para generar, por un lado, electricidad y, por otro lado, para el aprovechamiento del agua caliente sanitaria y la calefacción, sistemas de geles de cambio de fase, sistemas, por ejemplo, en la Casa del 2007 de la Politécnica, el sistema de tubos de vacío servía igualmente para generar agua caliente sanitaria, todas las necesidades de calefacción de la casa y estaba proyectado para que con una máquina de absorción se pudiese generar frío solar y de tal forma que todas las necesidades energéticas de la casa en cuanto a temperatura pues prácticamente se conseguía a partir del sol. Hay soluciones, por ejemplo, que se utilizaban, bueno, pues desde cocinar a soluciones como, por ejemplo, la Casa de Valencia del 2010, que incorporaba un horno solar en el cual con el sol se calentaba aceite que luego se utilizaba para cocinar. Ha habido en las distintas soluciones de integración fotovoltaica, ha habido también muchas aportaciones y muchos sistemas, esta, por ejemplo, corresponde a la Casa del Amstead del 2007, que fue la que ganó, por cierto, la competición, con un sistema de paneles fotovoltaicos muy pequeñitos, dispuesto en lamas, que iban, digamos, regulándose la inclinación para adaptarse a la altura solar en cada momento, con, en fin, unos espacios de protección, unos buffers previos para mejorar la eficiencia energética, o soluciones, por ejemplo, de elementos flexibles que se incorporaban en cubiertas curvas, con sistemas, por ejemplo, de colectores solares hemisféricos para la generación del agua caliente sanitaria y la calefacción, o sistemas policristalinos, pero con celdas y con cristales de muy distintos colores y tonos que daban un aspecto, pues, muy grato a lo que era el edificio, teniendo, además, una alta eficiencia desde el punto de vista del aprovechamiento solar, sistemas de concentración, sistemas de lamas con inclinaciones distintas, sistemas integrados incluso en soluciones tradicionales, por ejemplo, la casa de la Universidad de Tongji, que es una casa tradicional china, en la cual se incorporaban los sistemas solares, consiguiendo también una eficiencia bastante alta, o soluciones prácticamente de todo tipo. Realmente, yo creo que si una o una de las grandes aportaciones que tiene el desarrollo del solar Decathlon es que han puesto a pensar a miles de estudiantes a cómo se puede sacar un mejor aprovechamiento del sol y de los sistemas de generación fotovoltaica. También ha habido mucha innovación en los aspectos relativos con la iluminación. Se han barajado también muchos tipos de soluciones, de soluciones, por ejemplo, de esta, de la casa de Rosenheim, que lo que desarrolla es un sistema como de protección solar articulado que, en función de la orientación y del momento, puede abrir o cerrar, permitiendo mayor o menor entrada y produciendo unos efectos de protección de la radiación directa y teniendo una iluminación que puedes controlar y manipular. O sistemas de diafragma móviles, por ejemplo, como tenía la Casa Patio del equipo de Andalucía, o soluciones en las cuales los cerramientos son traslúcidos, aprovechando los materiales de aislamiento que se utilizaban, o incluso geles de cambio de fase, que permiten tener eficiencia energética y, a la vez, proporcionar una iluminación traslúcida, que es interesante. Bueno, como veis, la variedad en cuanto a las fórmulas de iluminación es muy alta y todas tienen el denominador común de que minimiza la necesidad energética para tener una iluminación agradable en la vivienda. Luego ha habido todo tipo de innovaciones de cosas muy curiosas, desde sistemas de aguas grises en el cual se aprovecha el agua del lavabo, por ejemplo, para el inodoro, y en sistemas que vienen ya integrados completamente, a sistemas de paredes vegetales o a sistemas de depuración de agua mediante lombrices, etc. Hay muchas tecnologías asociadas a la recogida de agua y tratamiento de esas aguas grises para luego aprovecharlo, o sistemas, por ejemplo, de enfriamiento a base de tierra con muros que están con un sistema radiante y con un sistema evaporativo que se utiliza como estrategia para mejorar el comportamiento y el confort térmico interior, a sistemas, por ejemplo, de techos radiantes de frío con geles de cambio de fase, matrices de grafito, etc. o sistemas, por ejemplo, de chimenea solar para facilitar la ventilación nocturna. O sea, realmente ha habido muchas soluciones de todo tipo en cuanto a tecnología. Ha habido también innovaciones, algunas relativas a la utilización de arquitectura paramétrica con desarrollo de sistemas digitalizados. Por ejemplo, la casa de Fralab, del equipo de Barcelona con un sistema de costillas de madera pues todos fabricados con ordenador o sistemas como el que se montó en la foto de la derecha que se montaron con madera cortada mediante un sistema digital. Quizás, por reseñar alguna innovación más, en la última edición del 2014 han habido tecnologías más orientadas a la rehabilitación energética de edificios, que es un poco el gran reto que tenemos en Europa. Aquí tenéis, por ejemplo, la propuesta de una universidad holandesa de las típicos adosados que está Holanda repleta de estas tipologías, muy mal aisladas después de la Segunda Guerra Mundial y las soluciones de disponer una piel por encima de esta y disponer en la zona sur pues un invernadero que permite no solamente llegar a consumos prácticamente de cero sino que además permite mejorar sensiblemente el confort y el, digamos, casas que son habitables. Hay soluciones, por ejemplo, la Universidad de Alcalá que pasa por acometer las rehabilitaciones energéticas incorporando módulos encubiertas, módulos que son viviendas que no, o sea, el objetivo no es tanto hacer viviendas como hacer viable la rehabilitación con ese valor añadido de las nuevas viviendas. El valor de mercado de esas nuevas viviendas permiten acometer la rehabilitación integral del edificio a coste cero y en este sentido ha habido varias propuestas interesantes. Esta, por ejemplo, de una universidad francesa para incorporar encima de los edificios pues módulos que son los que participan propiamente como tal en la competición solar de Cazlón que permiten mejorar muy sensiblemente el comportamiento del edificio o soluciones como este equipo alemán que pasa también por incorporar unidades de vivienda industrializadas de venir y colocar con la grúa y mejorar la eficiencia energética no solamente ya de estas viviendas sino indirectamente del edificio porque digamos facilita la viabilidad económica de este tipo de operaciones. Ha habido innovaciones de todo tipo por ejemplo soluciones de viviendas con arquitectura textil y bueno incluso soluciones más orientadas a países con problemas específicos. Ha habido propuestas por ejemplo para los grandes barrios masificados de México para hacerlos a muy bajo coste más eficientes o soluciones de emergencia por ejemplo la vivienda de abajo que no es que esté en un estorcolero sino que se supone que son viviendas de emergencia para el caso de terremotos en Chile que se permiten hacer pues viviendas industrializadas muy rápidas y muy eficientes. Y luego también por reseñar algo más pues por ejemplo la propuesta de la Universidad CTH de Suiza que proponía un nuevo concepto de edificio compartiendo espacios en el cual buena parte del edificio los usos de edificios se socializan y son compartidos entre varias viviendas. Bueno todo esto realmente ha dado lugar a un amplísimo catálogo de soluciones técnicas que han sido objeto de muchos estudios y proyectos de investigación tesis doctorales y trabajos de todo tipo que se han ido recogiendo y es una de las aportaciones también que sale de todo esto del Solar de Cazrón en varios libros especialmente interesantes son los dos edificios los dos libros perdón del Solar de Cazrón Juro 2010 y 2012 que recogen todas las tecnologías de forma sistemática y el comportamiento real que tuvieron durante la competición y algunas revistas científicas que recogen analizan ya más en profundidad algunas de las estrategias y algunas de estas tecnologías por ejemplo en el monográfico que hay del Solar de Cazrón en Energy and Buildings el balance final de la competición es que se han movilizado a muchísimas universidades muchísimas empresas de muchos países y han participado muchos estudiantes de todos estos países estudiantes y profesores que es gente que está digamos ganados para la causa digamos de la sostenibilidad y la eficiencia energética ha habido más de 25.000 niños que han jugado en las competiciones o en actividades del TenAxion más de 7.000 universitarios que han participado en cursos y workshops que se han desarrollado al amparo del TenAxion y del Solar de Cazrón más de 25.000 profesionales que han participado en los congresos y en las jornadas que se han realizado en 12 países europeos distintos y en total más de 680.000 visitantes medidos en las tres competiciones que se han celebrado en Europa y más de 700 millones estimados de gente en el mundo que ha tenido noticia de estas competiciones a esto habría que sumarle la influencia en un sector muy específico que es el de los políticos que son los que tienen en su mano realmente hacer el mundo más sostenible o más eficiente es de reseñar por ejemplo que hubo una reunión de los ministros de vivienda de toda Europa en una de las competiciones visitaron la vía solar y fueron objeto de digamos de recibir mensajes de la comunidad universitaria ministros de todo tipo y de todo color incluyendo por ejemplo en la foto de arriba a la derecha el secretario de energía de Estados Unidos y bueno varios ministros que podéis conocer presidente del gobierno el actual rey de España etcétera bueno ¿qué pasa con el futuro? pues el futuro es que no bueno se me olvidaba comentar que todo esto llevó a que se diese al solar de Cazelón Europe un premio europeo de comunicación que lo entregó el comisario Oettinger que era el comisario de energía de entonces bien para el futuro no tenemos financiación para hacer más ediciones no ha habido compromiso de ningún gobierno que haya querido financiarlo y estamos trabajando pues para que haya un compromiso de financiación desde la Unión Europea con la colaboración de varios países se está reformulando el concepto de solar de Cazelón Europe se ha definido un secretariado en el que se está digamos activando todo el proceso con cuatro países miembros Holanda Francia Alemania y España cuatro personas en realidad que están dinamizando o intentando hacer viable la competición con la participación de seis países ahora mismo previsiblemente pues está pendiente de firmar el MOU con el Departamento de Energía de Estados Unidos para hacer el Call for Cities con el objetivo de hacer la siguiente competición para el 2018 y se ha enmarcado porque claro una de las grandes críticas es que solar de Cazelón es mucho dinero para muy poquito tiempo entonces se ha digamos escalado y se ha desarrollado lo que es el European Energy Endeavor a través de la fundación Energy Endeavor que lo que pretende es aprovechar el dinamismo y la creatividad de los estudiantes para hacer o promover un desarrollo más sostenible en todos los niveles no participando ya solamente universidades o escuelas técnicas sino todo tipo de universidades con el objetivo de que cada una de las escuelas que participen en este programa transformen digamos su medio ambiente transformen su entorno social cultural y político los objetivos son similares al de solar de Cazelón en cuanto a sensibilizar formar desarrollar nuevas tecnologías y de alguna forma desarrollar una red que comparta conocimiento digamos no seguir la dinámica de cierta competencia de conocimiento y cierta protección del conocimiento sino justamente lo contrario promover el compartir conocimiento para avanzar todos a través de los distintos núcleos de formación que conforman las universidades avanzar en un mundo o en una Europa al menos más sostenible incluyendo no solamente ya lo que son nuevas casas sino incluyendo también la rehabilitación incluyendo la movilidad sostenible temas de agricultura temas de producción y gestión de la energía ¿vale? metiendo a los facility managers en la historia con el sustainable facility management que son los que al final tienen un mayor potencial de ahorrar energía realmente porque son los que operan y explotan los edificios y tratando de atacar los aspectos no solamente medioambientales sino también los sociales y los económicos y bueno muchas gracias y estoy a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta aplausos